Cumbia Con tanta pena en el mundo, engaños y decepciones Se nota un dolor profundo en todos los corazones Ay, 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 negra linda, las canciones que compongo Ay, 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 negra linda, son tristes inspiraciones Qué triste está la cumbiamba, qué tristeza en corazones Qué triste está la cumbiamba, son tristes inspiraciones Qué triste está la cumbiamba, qué tristeza en corazones Dime Vaya, qué rico, nena A su vida, papi Vaya, Quique, dame de eso Vaya, Quique, dame de eso Vaya, Quique, dame de eso ¡Quíllate! ¡Gracias!